La Cocina Roja también tenía un capitán novato. Una inexperiencia que no ha impedido que Pulga mostrase su carácter y haya protagonizado un tenso enfrentamiento con Ángela y Celeste. Quiero pedirle perdón a mis compañeros porque a veces, por mis inseguridades, me tomo a mal frases que a lo mejor con la tensión del cocinado no debería tomarme a mal. Mejor zancarlo así, ¿verdad? Perdón, disculpas y todo va ahí. Claro que sí. ¿Quién te vima a ti? Dímelo tú. ¿No ha estado tu Pepe? Pero no, pero... ¿Quién te manda a estar en el equipo, Jordi? Pulga, ¿cómo te has visto como capitán? Me he visto como me veo en la oficina, muy natural, muy directo y sobre todo todas a una y ya está. ¿Estás listo para que te diga lo que pienso de tu papel? He estado muy mal. Estás más que aprobado como capitán. ¿Te esperabas esta valoración por mi parte? No. ¿Por qué? Porque eres muy duro y estoy tratando de ganarme la confianza dentro de los nervios que manejo. No dejo de tener una personalidad súper fuerte, pero también tengo mi corazoncillo. Mi niño. Cuando vengo a alguno de los dos equipos y digo, oye, y me pongo un poco de tiquismiquis, tengo la sensación o de que os pensáis que yo vengo a tocar las narices o de que vosotros sois poco exigentes. Y la función de este curado no es tocar las narices, es mostraros la actitud de una cocina profesional. Y en la excelencia no somos conformistas. Eso espero de ti y de todos vosotros. Sí, chef. Confirmado. El bizcocho. Sí, estaba rico, hemos escobado, pero no era el mismo bizcocho. Detallitos que han hecho que el menú estaba correcto. Sí. Era perfecto. No. No. Bueno, pues tienes mi compromiso de que yo, no sé si como capitán, pero voy a dar apuntando al 10 a partir de ahora. Todos necesitamos empujones, tengo la confianza de que me va a ir bien, pero esto, sin lugar a dudas, me da alas para pensar que todo es posible. Celeste, empiezo a estar un poco cansado de que todos te hablemos de la inseguridad. El día que te olvides de esas dudas, de esas nieblas que te creas durante el trabajo, te darás cuenta de que eres buena y has hecho un buen trabajo. Gracias. Y Ángela, ¿qué te puedo decir? No sé. Ya me espero cualquier cosa. No te voy a dudar. Entre tú y Celeste lo habéis hecho muy bien. Se acabó. Oído. Suficiente. Me molesta que Jordi no me ha dado ni siquiera una valoración, que es verdad que siempre me dice cosas muy bonitas, igual estoy un poco mimada, pero es el que me mima, que no me lo puedo quitar de golpe porque me afecta. Belén, entonces todos los dos equipos, así que ven con nosotros para que descubras el dedito final. Me creía que me quedaba ahí. Muy bonita. Bueno, pues por todo lo dicho antes, el equipo ganador de esta prueba es el equipo rojo. ¡No, no, no! ¡Qué injusticia! ¡No! Con esto gano algo más de confianza para seguir creciendo y seguir del pasito de pulguilla que entró, pulgón ya programa 8 y ya reventar el pulguismo y ojalá plantarme en semifinales. Equipo rojo, enhorabuena, porque además de libraros del foso, habéis ganado una maravillosa Masterclass a cargo de Óscar Velasco. ¡Bien! Yo quiero ir a esa Masterclass, por favor. Belén, nos ha encantado disfrutar de tu salero en esta prueba, ha sido increíble tenerte. Por favor, ven a vernos mucho más a menudo. Cuando queráis. Ya sabes que aquí está tu casa. Cuando queráis. Y en las cocinas os esperamos.